O sea, oigo algo, pero... Es dependiendo, va a ser un poquito complicado, no les voy a negar. Pero nunca he pasado con él. Les puedo decir, doctor Liel, que sí he pasado con él. Hasta ha sido su auxiliar. De él nomás habla de los que sobran, de él nomás. ¿Quién más? Sí, doctor Liel, nunca venía, pero ahora se siente, tiene que estar obligado a venir. Al examen, nunca venía al examen. Siempre ha hablado de los que sobran. Después... Sí, ya todos se han ido, ¿no? Claro, mi señor Patria sigue. Los más antiguos son los tres. El doctor Sillo, el doctor Sillana, mi señor Patria. Después le sigue el doctor Ortiz y el doctor Sivera. El doctor Sivera es el último doctor de vida. Que ha entrado. De esa generación, antes del 2000. Sí. Porque después, todos los que han entrado son después del 2005. Y eso. No, del 2008. Porque hasta que yo he sido auxiliar el 2008, la última vez, no estaba ni el doctor, ni el doctor entrando. Todos los antiguos eran. ¿Y doctor usted de qué año entró? 2012. ¿12? 2. ¿De docente? ¿Qué? Ah, no. ¿De docente? No. Uy. A ver. Ah, sí, 2012. Sí, 2012. Sí. Sí. No.